Transportistas de la Confederación de Trabajadores de México, sección 27, bloquearon este martes a las 9.53 los accesos al estadio de entrenamiento de béisbol Eduardo Vasconcelos, donde se construye la pista de hielo para exigir trabajo en la obra. Al interior se quedaron empleados quienes afirmaron que los integrantes del sindicato querían trabajar en el acarreo de tierra y arena como lo hicieron el año pasado, pero explicaron que este año solo se hizo un aplanado en la plataforma y no un relleno como en años anteriores, por lo que no se requirió de sus servicios, acción que provocó el bloqueo con nueve volteos en las tres entradas al campo para así impedir que se concluya la obra para este 15 de diciembre. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.